Precisamente, en las campañas, esta situación afectaría no solamente al PAN, sino las candidaturas a nivel local, incluso a nivel federal. Bueno, llega hasta el presidente Calderón en caso de que se compruebe, Jorge, que están ustedes poniendo y quitando delegados federales con la finalidad incluso de atraer o sacar recursos de Zagarpa o de Fonaes para el proceso electoral. Tenemos en la línea telefónica a Gerardo Priego Tapia, que es el candidato del PAN, que sería uno de los afectados con este problema. Y bueno, nos enlazamos ahí con ustedes dos. Gerardo, te agradecemos que tomes la llamada. Sabemos que ibas en carretera. Tenemos a Jorge Ábalos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gabriel? Me da mucho gusto saludarte. Ileana, buenos días. Buenos días. Presidente Ábalos, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, me llama la atención, Gerardo. Le dices presidente a Jorge Ábalos. ¿Todavía es presidente? Sí, claro. Jorge es el presidente del partido. Yo no tengo ninguna noticia de algo diferente. Ha habido mucha especulación, Gabriel. Déjame decirte una cosa. Yo inclusive he comentado que lo que se escucha en la grabación es algo muy grave. Es algo que ya he platicado con el presidente del partido, con Jorge. Él ha convocado una reunión del Consejo Estatal. Ha platicado con el Comité Nacional. Y la verdad es que esto, como yo lo he dicho públicamente, es algo que tienen que estudiar los órganos del partido. Se tiene que hacer una investigación, que yo ya he escuchado a Jorge Ábalos también, al presidente del partido, diciendo que se haga la investigación. Yo inclusive estoy dispuesto a dar toda la información, etcétera. Porque, mira, yo lo que quiero, y se lo comento a Jorge Ábalos aquí también, yo lo que quiero es que esto se investigue, pero no como estamos acostumbrados en Tabasco. Que se investigue las últimas consecuencias. Caiga quien caiga y nunca cae nadie, Gabriel. Dice que se investigue, pero nunca van a la FEPA de interponer verdaderamente una negociación. Nada, nada. Es la misma mentira de siempre. Yo lo que quiero demostrarle a los tabasqueños, que cuando yo sea gobernador, las cosas van a ser diferentes conmigo. Por eso he dicho, ese es un video editado. Yo quiero saber todo lo que hay en ese video y quiero saber quiénes estaban ahí, y si son funcionarios o no, y qué más se discutió. Entonces, si esas cosas que se dicen no son un blog, porque puede ser, yo he escuchado a muchos políticos de muchos partidos diciendo que las traen todas consigo, si no es un blog y comprobamos que eso es un delito, yo lo he dicho, la renuncia no sirve de nada. Es un delito. Y para los delitos, lo que se persigue es la sanción y la cárcel cuando es un delito federal. Pero se tiene que investigar y tenemos que ver si realmente se llega al delito con una red de control político electoral con funcionarios públicos. Eso me parece que de una cosa a la otra hay un salto enorme. Entonces, lo que quiero dejar claro es la contundencia de mi decisión a la sanción, si es que hay un delito. Ahora hay que buscar, probar y argumentar que haya un delito. Y no es solo de responsabilidad, Iliana, no es solo de responsabilidad del PAN. Si hay un delito electoral, es responsabilidad de todos los tabaqueños en el sentido de que nos afecta a todos. Entonces, la autoridad externa tiene que entrar también, ¿no? Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.